Tras un largo año y medio sin ceremonias presenciales, la Fundación Prodemu, en el Estadio Español, certificó a 20 emprendedoras egresadas del curso Juntas Crecemos, desarrollado en diferentes comunas del Maule Sur. Este es mi primer encuentro con las mujeres en el terreno después de este año y medio tan difícil que hemos vivido. Son mujeres talentosas, mujeres capaces, mujeres que están llenas de energía para hacer cosas por ellas mismas, por su familia y por el país. Bueno, tremendamente importante para las mujeres porque la hemos capacitado para mejorar su negocio. La idea es que muchas más mujeres tengan las redes sociales como una de las principales fuentes para poder llegar a vender, buscar nuevos públicos. Entonces las estamos ayudando con esta capacitación para que aprendan a sacar buenas fotografías para su emprendimiento, para que tengan un logo, para que reconozcan cuál es su valor, cuál es el valor de su producto. Así que estamos muy contentos con esta capacitación. El programa Juntas Crecemos es un curso para contribuir al proceso de empoderamiento de las mujeres mediante la generación de un espacio de reconocimiento de sí mismas como trabajadoras independientes y la adquisición de herramientas digitales para su negocio. La autonomía económica es uno de los pilares de la agenda de género de nuestro gobierno y por eso adquiere tanta importancia este tipo de cursos formativos a través, en este caso, de la era digital, que las mujeres se han tenido que reconvertir, reemprender sus negocios producto de la pandemia. Las mujeres han sido muy afectadas por la pandemia, el grupo más afectado que se ha visto y es por eso que adquiere tanta relevancia estos cursos formativos. Una muy bonita ceremonia, una ceremonia muy íntima en donde tuvimos oportunidad de conocer desde la primera autoridad nacional de Prodemu, la visión respecto a estos proyectos de validación de las mujeres en los espacios de sociedad, en los espacios culturales, en los espacios incluso democráticos, una oportunidad también de darles fortalecimiento a sus capacidades de emprendimiento. Agradecemos por Prodemu, una tremenda fundación liderada por la primera dama, y hoy nos acompaña su directora nacional, así que estamos muy contentos de parte del alcalde, de parte del municipio, por haber certificado a más de 20 mujeres que tendrán capacidades digitales, se manejarán en sus redes sociales y una mujer empoderada es un ejemplo de mujer. La capacitación es esencial para crecer y desarrollarse. A las mujeres que se capacitaron, les entregaron un maletín con herramientas para su emprendimiento digital. Muy agradecida de la oportunidad y de ingresar a Prodemu. Tienen unos grandes profesionales y nos han ayudado muchísimo en capacitarnos, en empoderarnos, ya, en saber todo lo que es tecnología, marketing, y cómo poder organizar una idea o un negocio. Espectacular, muy lindo, bello todo, y día fue algo maravilloso de haber conocido también a la señora Paola Díez, y porque, olvídese, todo lo que me ha pasado, me ha pasado cosas muy maravillosas, conocido más gente, me han llamado mucho. Prodemu trabaja en el país con más de 60.000 mujeres vulnerables. El objetivo es capacitarlas para que se desarrollen integralmente. Prodemu, como tú trabaja en el país. Prodemu con más de 60.000 mujeres, lo que te Casa de la Francia es continuity plan Gessna, lo que te interests,iplierta. los almas su compañía en el país con el laboral, 野uvo con Massacre, pero lo que, ¿eh?